¡Es un tío! Un heredor, un heredor, en el diote, que me encuentro, o a él, si me encuentro, en la mano, en la mano, en la mano, en la mano, entre tus labios, a los míos, y me encuentro, en el vacío, a preferir, como por la boca, en la tarde, lías de arañas, que me arañan mi razón, que te quiero mucho, que es sin ton y sol, lías cada día, con el día posterior, ríen de día y día, lía con tus brazos, un nudo de dos brazos, que real de azúete, a vos, lía con tus besos, la parte de mis sesos, que manda en mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Días cada día, con el día posterior, entre día y día. Día con tus brazos, con el mundo de los brazos, que me das la tuve. Día con tus besos, la parte de mis sesos, que anda en mi corazón. Día con tus brazos, con el mundo de los brazos, que me das la tuve. Día con tus besos, la parte de mis sesos, que anda en mi corazón. ¡Bien! 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 ¡Bien Encantada de estar aquí, en este aniversario que te digo un número, un número que ha sido un éxito en mi carrera. Yo la hago un poco rockera porque es que ahora me den una de las canciones muy largas, con yo. No, en nada, las voy a cantar porque tiene voz, pero yo, ¿sabes? Y ahora soy en TV, que salta y levanta el tiempo y yo me río. Soy así. Soy mona, pero después del tiempo, nena, no me va. ¡Bravo! Es que lo que puede tener todo, coño. Bueno, y ahora tengo que hablar de un tema, un tema que ya he hablado varias veces aquí, pero hoy vengo con una cosa que me hace fuerte ante las alas de atrás. No, no rígáis. No sé si lo acordaréis, en enero, en la fiesta que maravilla de enero, yo canté un canto ancestral de Mallorca. Sí, nos acordamos, nos acordamos. Un canto medieval, al cant de la Xipeta. No os acordáis. No os preocupéis. Pero quiero contarles algo de respeto. Yo me enfadé, estuve en una de las fiestas sin hablar en castellano, bajo dedos, porque hubo muchas quejas. No aquí, porque aquí son muy educadas y muy falsas, pero a Isaias le mandaron varios mails quejándose de cómo dejaba cantar en mallorquín, y mallorquín antiguo, en fin. Y esto, después dicen que es una de las fiestas sin hablar, no, no, esto es filipollez, porque un canto es un canto y la música no tiene fonte. ¡Viva Mallorca! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva San Santino! ¡Visca Mallorca! ¡Visca Santander! Lo que os quería decir es que la semana pasada esta que estamos aún no y dos la otra, en Nairobi que si no me equivoco porque ni paro tomando salido es capital de Kenia. ¿Verdad? ¡Alicante! Pues en Nairobi se reunió la UNESCO, no sé quién es esta ser gente, pero hay una casa que tienen ya un mensaje que con la UNESCO y se reunieron y discutieron unos días allí, éstas se reunieron un lunes y allá martes o el miércodes dieron a conocer que el Camp de la Similta ha sido proclamado Patrimonio Oriental de la Ucaguera. ¡Bravo!